Los grandes abiertos No se puede bajar por aquí No se puede bajar por aquí Y hacia abajo, hacia donde va Carla Esa es de acá Carla, y donde esta cerca tenemos que ir hacia adelante Cuidado, 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 ahí nomás Ahí nomás Pero no, no, es que ahí abajo hay una Hasta ahí nomás, Catita Ya, estás ahí Ya Pasa nomás, Pasa Pasa, no, Pasa Ven la palma, ¿no? Ven la palma Siéntate, tírate nomás Ya, pero hasta ahí nomás, cuidado Ahí nomás, ya, vamos Baja, no, baja por acá Se ve la palma, hija, ¿no? Se ve la palma Sí, ¿se ve la palma? Ahí vamos, a la palma No, a tu palma lo lleva Baja, no Sienta, tírate nomás sentado Eso es Ahí está, con cuidado Listo Tío Tío Gracias.